¿Por qué somos linaje? Y solo por ti Yo no sé cómo expresar lo que siento Que tú eres a quien más quiero Tú resiste tu amor tan sincero Tú eres mi anhelo, tú eres mi cielo Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más amo Por eso quiero vivir Mi Jesús por siempre a tu lado Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más amo Por eso quiero vivir Mi Jesús por siempre a tu lado Tú eres a quien más quiero Yo no sé cómo expresar lo que siento Tú eres a quien más quiero Tú resiste tu amor tan sincero Tú eres mi anhelo, tú eres mi cielo Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más amo Por eso quiero vivir Mi Jesús por siempre a tu lado Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más amo Tú eres a quien más amo Por eso quiero vivir Baby, mi Jesús por siempre a tu lado No, 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 no No, no, no Porque inspiras mi corazón Para cantarte esta canción Ahora, no, 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 no Ahora solo tú eres aquí La fe de mi corazón Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más amo Por eso quiero vivir Mi Jesús por siempre a tu lado Tú eres a quien más quiero Tú eres a quien más amo Por eso quiero vivir Mi Jesús por siempre a tu lado Y a tu lado Yeah, yeah, yeah Cantera Records Roger Sander Gracias por ver el video Gracias por ver el video